Vale, no, no, esto no era un encargo principal, no, no Estaba la misión del anarquista por un lado, que era lo que habíamos hablado antes Y esta por otro, el del desertor, que era el encargo que hemos hecho Que estaba al lado de la misión principal, pero que era un encargo Ojo, caza recompensa ya 93% de esa historia Ojo ¿Tienes algo? No, no hay encargos disponibles Vale, aquí no hay encargos disponibles Sí que lo hay Sí que lo hay En Diamond Lake Vamos por allá Vámonos para Diamond Lake Hay una zona ahí de nubes que Me acabo de dar cuenta de que el camino de aquí, Wizard Island, a Diamond Lake Atraviesa esa zona de nubes, que no tenemos descubierta Vamos, ahí no hay ninguna infestación y nada Porque si no nos podría hacer el viaje rápido, pero No sé, podríamos pasar por ahí A ver si encontramos algo Para destruir una horda, dedica tiempo a planear y prepararle el ataque Ya, a no ser que te salten en una cueva, claro A no ser que de repente te salten en una cueva Ahí se complica el tema de preparación Sí, sí, abridme, abridme Abridme Bueno, recompensas tendré para entregar la hostia La verdad que sí Debo de tener muchísimas recompensas para entregar A ver, capitán, cuéntame Sí Venga Sí, claro Ojo Envíe a otra a buscarla Y han regresado todos nuestros efectivos No sé No lo sé No lo sé Las huellas del lugar van a todas de entregar Necesito que alguien con sus Unidades uno o más Vaya allí Vale Vale Bueno, retiramos Vale Hay que buscar a... Hay que buscar y... Y hay que ver que podemos hacer Si... Habrá que rescatarla La tendrán secuestrada Tenemos 1.700 créditos Muy poquito, eh Muy poquitos créditos Muy poquitos créditos Mira, ya podemos hacer la mejora esta del motor 3 3.600 Tengo recompensas, eh Hola, ¿qué tal? ¿Qué me vendes aquí? Ah, aquí no me vendes armas Aquí no me vende armas Armas las vende en Wizard Lake 29, 43 de Renacuajo 3 Chillona 5 Tremendos 14 Pálidos Un Graznante 26 Corredor Y un Atrapador Mira, ya hemos visto todos los tipos de Engendro, eh Ya hemos visto todos los tipos de Engendro Bueno, todos los tipos de Engendro Y todos los animales infectados también Que son el Radiante, el Corredor y el Graznante El Atrapador es el que más da, eh Bueno, no me cuente su vida No me interesa Ah, no me interesa, no me interesa ¿He repostado la moto? No, no he repostado la moto Tampoco la he reparado Ni pienso hacerlo Ni lo he hecho Ni pienso hacerlo El encargo está aquí Tenemos aquí un campamento Pues... Cerquita, pero... Pues no sé si este está más cerca, eh Creo que este puesto de control está más cerca Porque desde aquí creo que habría que dar la vuelta Creo que habría que dar la vuelta por aquí Por el túnel Vale, pues vámonos a este puesto de control de... A este puesto de control de enero 0,59 litros Yo creo que tendremos combustible de sobra Y si no, pues encontraríamos por aquí En el puesto de control de enero Debe haber combustible Pues eso, viaje rápido hasta el puesto de control de enero Y de ahí Iremos a completar este encargo Y ya habéis visto que lo de cazar recompensas Y lo de cazador de emboscadores Lo tenemos ya muy... Muy altas Esas dos historias, ¿no? Ya nos... Tienen que quedar pocos encargos O no sé si nos seguirán dando encargos Después de llegar al 100% No sé Yo no le daría sentido a eso Pero bueno ¿Quién sabe? A ver Vale Vamos a subir a la moto Combustible De combustible vamos bien realmente, tío Si es que ahora tenemos mucho combustible Entonces ahora cuando repostamos la moto entera Nos saldrá mucho tiempo Por aquí no hemos estado hace un momento Sí, ¿no? No, no Por aquí no hemos estado A ver Hay nidos por ahí arriba Nah Eh... Creo que voy a pasar De los nidos Voy a pasar de los nidos Volveremos de día O volveremos cuando tenga que lo sé, ¿no? Que creo que no voy muy sobrado A ver ¿Qué tal? Estoy Sí ¿Os puede localizar? Sí Sí Comenzaste aquí Sí 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 Esa trampa ya me la comí una vez No me la voy a comer dos veces Vamos primero porque no debería haber aquí nadie Si ya me he comido yo esto una vez ¿Puedo quitar esto? Tío, en serio No tenéis nada mejor que hacer los lobos, tío Estos son lobos normales Eh... Hola Venga, para tu casa Crack Maquinón Tío Tío Sois muy pesados los lobos Estos son lobos normales, eh Pero... Sois muy pesados igualmente Es que... Tío Sois bastante cansinos Venga, pilla Pilla aquí carne de lobo Pilla... Pilla todo Ya que han venido aquí Ya que los hemos matado Pues... Que menos, ¿no? El tema de la cuerda esta ¿Qué pasa? Que va a estar aquí en medio todo el tiempo ¿No puedo quitarla de ninguna forma o qué? ¿No puedo quitar esto? A ver... Cuadrado Ah, sí Sí puedo quitarla Se ha escuchado como si viniese alguien Venga Eh, eh, eh Iba a decir ¿Qué vienes? ¿A meterme con un...? ¿Con un arma cuerpo a cuerpo? Pues te meto yo también No ha salido muy bien No ha salido muy bien Porque me ha dado El pedazo de inútil este Vale Vamos a investigar Localizamos a Gómez Ah, mira, se están ahí arriba Se están ahí arriba ¿Pero qué quieres investigar? ¿Pero para qué quieres investigar? Si se ve que están ahí arriba ¿Qué se divide? Se divide en dos Quizá esto es otra entrada Si, si, ya sé que son saqueadores Eso lo sé desde hace un rato Dico Te voy a marcar a los enemigos Todavía no entiendo Por qué hay veces que le da Si no marca Vale, por aquí Vamos a poder cargar los suministros Veo además gasolina por allí Así que bien Vale, son bastantes Vale, vamos a poner el silenciador No, nadie se ha enterado No, turista de francotelador Nadie se ha enterado de tus intenciones Vale, ese tampoco se ha enterado Eh, ¿quién me ha visto? No sé qué me ha visto Pero bueno, que nos queremos hacer aquí los divertidos Que queremos aquí ser los más divertidos ¿O qué? Queremos ser aquí los adivinos Jugar a ser los adivinos A ver, si queremos jugar a ser los adivinos Jugar a ser los adivinos Están muriendo todos, eh Ya no tengo problema En mandarlos a todos Me voy a dar experiencia Estaba esperando a que se sumase el otro A ver si podía A ver, esto es por detrás del camión Saca el arma, tío No saca el arma desde aquí ¿O qué? Dios Venga, asómate, asómate Bueno, pues nada Habrá que moverse ¿Se ha tirado un moto? La idea era buena, eh Pero la ejecución no tanto Bueno Vamos a ir apurados de balas Pero no pasa nada, digo No quedan muchos, ¿no? No De hecho quedarse ahí Y no sé si es el último Pues sí Era el último Que no sé, no Esto nos va a venir muy bien Yo de hecho agradecería encontrar más Puede ser que esté aquí, ¿no? Puerta trancada Puede ser que Gwans está aquí, ¿no? No No hay nada aquí ¿Para qué está esto si no hay nada? Ni idea Bueno Esto por aquí Esto por allá La sofá La sofá la voy a tirar Por allí No voy a llevarla ahora mismo a la moto Pero voy a dejarla por ahí tirada Voy a dejarlo por ahí tirado Y ya cuando vaya por allá La veré Vale, estoy aquí Vamos a registrar bien los molotovs Que me den molotovs directamente Me mola Me mola porque me ahorro De tener que encontrar keroseno Directamente pues ya tengo el molotov, ¿no? Aunque bueno, ahora con los molotovs de rampal Quizá me interesa más tener keroseno Y así poder fabricar yo Un molotov de rampal En vez de tener uno normal Bueno Pilla esto Pilla por aquí esto Que esto es pólvora Vale Eh... Garrafa Garrafas Garrafas venida a mí, ¿eh? Garrafas venida a mí Qué alegría Con las garrafas Más keroseno Que keroseno, que venga, que venga Tengo espacio Tengo espacio para llevármelo absolutamente todo Voy a estar chatarra Porque como tenemos diez Puede ser que encuentre algo más chatarra por aquí Joder, aquí... Aquí estamos pillando, pero bien, ¿eh? Más garrafas Más, eh... Más keroseno, más de todo, ¿eh? A ver ¿Tenemos ya para fabricar? Sí, mira Tenemos para fabricar Voy a fabricar sobre todo Para liberar espacio Por si puedo coger algo más Mira Pues hemos hecho cuatro... Cuatro molotovs de napal Así que perfecto Cuatro molotovs de napal Que nos llevamos Caja de glavos Yo estoy pillando aquí Una cantidad de suministros Que nos va a venir Muy, muy bien Aquí ya parece que no queda nada más No Quiero registrar algún cadáver todavía No, el cadáver está aquí tirado Registra, registra y pilla todo lo que puedas Y ahora ya buscaremos a Gómez y a quien quieras Pero nosotros ya hemos cumplido Vale Queda el cadáver de arriba del francotirador Pero paso Donde... Encuentre el rescate a Gómez Ya Mira dónde está Gómez No tengo ni idea de dónde está Gómez Voy a ver si por aquí arriba Me está marcando un punto allá atrás Pero allá atrás no hay nada Joder, por aquí hay más cosas Pilla, pilla, pilla Pilla, pilla Todo lo que puedas Y más Munición Eso no va a venir bien Más chatarra ¿Qué que hay? Otra garrafa ¿Está aquí arriba? Sí San John Jamás pensé que me alegraría de verte la jeta Oye, ¿todavía te queda sangre en el cuerpo, Fakucha? Parecía que intentabas dejarla por todo el campus No es toda mía Vale, ¿estás en condiciones? Porque tu moto sigue delante Está hecha una mierda Pero es probable que ya vinieras de casa, ¿no? Te barrería exactamente igual en una carrera Sí, sí Vale Ahí está Bastante resistencia 5.000 de experiencia, no está mal No es que no puedo comer a subir de nivel Ahí vamos ley que aumenta la confianza Protegiendo a los débiles Me han dado crédito, supongo No me he fijado Otra garrafa Garrafa es venida a mí, ¿eh? Garrafa es venida a mí Me falta ahora que no sé, no Pero bueno, he hecho cuatro monotones 12 napal, así que creo que no está ni tan mal Hay algo por fuera, no parece Pues a bajar Y a continuar, pues no sé Porque ahora creo que no tenemos ninguno en cargo Creo que ahora mismo en este punto no tenemos ninguno en cargo Así que pillamos la gasofa que tiré antes por aquí Y nos vamos En la gasofa, repostamos Y nos vamos Pues no sé a dónde vamos No sé a dónde vamos Pero Oye, el tema resistencia Si lo sigamos más inyectores de enero Creo que lo voy a subir claramente Porque para enfrentar a las hordas Es bastante más importante tener resistencia que tener salud Porque al final la salud Si te enganchan Te van a matar Tengas la salud que tengas Pero para resistencia Pues puedes evitar que te enganchen Vale, a ver Siguiente punto Siguiente cosa que podríamos hacer Pues venga, podríamos ir ya por el mp3 este hombre, ¿no? Venga Vamos para allá ¿Qué hace el escondido? Creo Creo que estaba un poco bugueado ese Creo que estaba esperando que yo chocase con la puerta otra vez o algo Vamos, vamos Me voy Porque ese Vamos, tiene toda la cinta de haberse bollado Si no me equivoco Aquí del camino Había nidos de graznantes Sí Pues vamos a ver cómo voy el monotop ¿Qué hace? ¡Hostias! ¿Dónde va este con un lanzallamas? ¿Dónde va con un maldito lanzallamas? ¿Puedo coger el lanzallamas? Ah, no me dejes el lanzallamas para cogerlo Buah, tío, habría molado, ¿eh? No, no puedo, tío No puedo cogerlo Hostia, pues habría molado mucho el lanzallamas Vale, vámonos No, no sé qué hacía esta gente aquí En molestar, simplemente A ver, tema Tema graznantes Tema graznantes Pues, a ver No voy a gastar molotov de napal Pero sí voy a gastar molotov normales Con este en principio quemo los dos Y con este otro quemo el de ahí arriba Pero no me da para todo, ¿eh? No me da para todo porque me han ido así Bueno, no voy a gastar un molotov de napal Sinceramente Para quitar miedos de grandantes Aquí hay un rey, ¿no? Vale ¿Qué me ha disparado? Pues como tantos y tantos Que olvidan Como tantos y tantos Me he quedado a matar a esta gente porque Supongo que salvar a este Nos hará ahora confianza con algún campamento Y porque esta gente aquí tiene suministros Ah, que puedo llevar más de 10 de chatarra ¿De cuál es el límite ahora de chatarra? Joder, y yo antes queriendo gastar Para no pasar el límite de día Pues ya lo sabemos Puedo llevar más de 10 Vale Hay bastante keroseno por aquí Sí, tranquilo Tranquilo Pues aquí tengo que Ahora Vale ¿Wizard Island o Diamond Lake? Me dan más confianza en Diamond Lake, ¿eh? Sí, vamos a mandar la Diamond Lake Que además es Es quizá donde más me interesara Porque de armas voy bien, tío Ya habéis visto que Las armas que llevo ahora A mí me gustan, la verdad Y a los ejendros Me han matado un tiro, ¿eh? Cuando hemos estado enfrentando a hordas Tanto el rifle Como la escopeta de mano Me interesa más mejorar la moto Que ya tampoco le queda mucha mejora Y... bueno, pues eso Vale, ¿hay algo más por aquí? Sí, sí que hay Me voy a llevar todo, ¿eh? Me voy a llevar todo, todo Y esto me lo voy a llevar también Vamos a repostar No creo que me hagan falta mucho Pero, bueno Pues... A lo mejor podremos repostar, ¿no? Está a 95 No, no le hacía falta, la verdad Estando a 95 Falta no le hacía Pero bueno Puedo hacer ahora más Molotov A ver Puedo hacer más Napal Voy a estar todo el queroseno En Molotov de Napal Vale, y ahora que ya estoy cargado De Molotov de Napal Si puedo hacer Molotov normales Pues hago Molotov normales Y todos los recursos De los Molotov de Napal Pues... Me los quedo ahí Me los guardo He dicho que si tenía recursos suficientes Y iba a gastar los Molotov de Napal Creo que no voy a hacerlo Porque... Si podemos guardar esas garrafas Ese poliestireno Si lo podemos seguir guardando Para... Cuando enfrentemos a una horda Fabricar más Molotov de Napal Todavía que esos seis Pues mejor, ¿no? Y ahora a partir de ahora Pues nada Pues hacemos Molotov normales Para reventar los nidos Básicamente Que es para lo que los uso sobre todo Muy bien ¿Puedes contarme algo más? Todos me parecen iguales Espero Espero Sí Sí, sí, sí Cercate el gasto No la coza Sí Con el bandero de barras Este Sí Ah, muy patrónico Vale Bueno Echaré el bajo Corto Vale Zona de nidos Molotov normales Llevo uno Llevo uno Y ya A ver A ver Si encontramos bidones de gasolina Podríamos hacer algo Pero hay que encontrarlos Si encontramos bidones de gasolina Puedo tirarlos Pegarlas un tiro Y listo Habrá que ver Habrá que ver eso Habrá que ver eso Esto hay que venir por aquí Por aquí Tengo Vale Ojo porque son seis nidos Son seis nidos Hay uno quitado Por tanto son cinco Pero mucho ojo Hay uno ahí en medio Aquí hay cadáveres Vale Voy a quemarlo Vale Han salido tres de ahí Han salido tres Hay más Espérate 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 Hay una horda Vale Hola Buenas tardes No sabía que había una horda aquí No sabía que había una horda aquí Vale No sabía que había una horda aquí No sabía que había una maldita horda aquí No sabía que había una maldita horda aquí Me conmueve Vale, no hace falta que sprinte A ver, Nikon, Nikon A ver, que se queda empanado, tío Me van a matar, eh Me van a matar si se empana, tío Vale, eh, ¿por dónde puedo subir? ¿Puedo subir por encima de los camiones? No, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Vale Joder Me he metido a este que venía detrás Vale Voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar Vale, poco a poco Vale, van quedando rezagados por ahí, eh Eso es un problema Voy a probar a subir por aquí Va, pero no estoy No estoy haciendo esto bien, eh Como la otra vez Vale Vale, aquí tengo que subir Al puesto de enero Voy a subir al puesto de enero A ver si se acumulan Vale Yo creo que podría incluso Vale Ahora sí Aquí sí vienen unos cuantos ahora Aquí sí vienen unos cuantos ahora Recarga Explosivo por aquí, por favor Vienen muy dispersos, tío Vienen muy dispersos Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos Es que vienen muy dispersos, tío Bueno, tío Mira todos los que se han quedado por aquí sueltos Vale, voy a ir con la calma Ve moviéndote Ve moviéndote Vale Vale Voy a avanzar aquí Vale Vale Poco a poco los estoy matando Yo creo que esto es una horta, eh Porque sobre todo al principio Con los molotovs de la paz Hemos quitado bastantes Pero sobre todo al principio Eran muchísimos, eh Vale Bueno, ha tardado un poco en explotar eso Pero bueno Creo que Algo me ha quitado, creo Yo creo que Yo creo que ya tampoco quedan tantos, eh Vale Creo que no quedan muchos, eh No, no han quedado muchos ya No han quedado muchos, no han quedado muchos Ahí está Ahí está Era una horda, era una horda Horda de la escuela de Chemwell Ahí está, perfecto Comenta la confianza con Diamond Lake Mata hordas Las hordas son los enemigos más letales que tenemos Pues un día de estos Cuando estés preparados Voy a exterminarlas a todos Más disimular Si es que quieres Me echar que a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad